Hola que tal, bienvenido o bienvenida a este pequeño curso de mi primer mapa con QGIS y esta vez vamos a aperturar ya QGIS, ya lo tenemos instalado podemos ir a buscar QGIS en nuestro explorador de Windows o presionando la tecla Windows y aquí tenemos las diversas aplicaciones QGIS 3, aquí tenemos QGIS 3.16 y QGIS 3.22 recuerda que tú puedes tener instalado todas las versiones que deseas de QGIS lo único que como inconveniente sería que tienes más espacio ocupado bueno, vamos a utilizar la versión 3.22 que es la versión estable a este punto donde estamos desarrollando el curso y si estás desarrollando ya este curso al futuro pues descarga la versión más estable en el video anterior de cómo descargar la versión más estable cómo descargar QGIS e instalarlo te hemos explicado bueno, aquí se está abriendo QGIS 3.22 Viatopiesa no recuerdo exactamente cómo se pronuncia y aquí tenemos ya QGIS de forma sencilla aquí tenemos las noticias por ejemplo de QGIS tenemos aquí algún ejemplo, un proyecto como plantilla si en algún momento ya lo hemos generado donde puedes ver aquí arriba puedes ver la opción de capas y donde estoy ubicado pues también tienes la opción de el navegador ten en cuenta que estos paneles, así se llaman, se pueden desactivar, activar tanto como estas barras de herramientas igual a caja de herramientas Ronald, cómo desactivo y cómo activo ahora simplemente nos vamos a ir a la opción de, por ejemplo, procesos aquí vamos a caja de herramientas y de forma inmediata se activa la caja de herramientas entonces tenemos el Search QMS bueno, esto es en base a un plugin que se ha instalado pero no hagamos caso, no te preocupes no es necesario por el momento y para activar las barras que tenemos aquí en esta parte vamos a ir a la opción de ver y aquí tenemos pues los diferentes paneles ok, vamos a dar clic en paneles por ejemplo, el administrador de marcadores espaciales y ahí está, nos aparece este panel en realidad tenemos diferentes paneles los más conocidos son justamente el de capas ¿si? y ahí está aquí podemos ver el panel de capas podemos ir nuevamente a ver paneles, ojo y aquí en paneles tenemos por ejemplo en este caso la vista general tenemos el deshacer, deshacer ediciones avanzadas, escalas, estilos administrador de marcadores espaciales herramientas, estilo de capas, mensajes navegador, que es lo que nos interesa ahí tenemos los diferentes paneles que podemos ir activando y desactivando recuerden que estas barras de herramientas también se pueden ir posicionando en la derecha, izquierda, en la parte superior como podamos manejar importante, cosas importantes a conocer en este software es la parte superior podemos ver el título ¿si? el título de nuestro proyecto como no hemos almacenado nada pues nos dice proyecto sin título QGIS si ya lo guardamos como un proyecto nos va a aparecer ahí el nombre de proyecto luego de eso tenemos las diferentes o la barra ¿no? la barra de diferentes procesos tareas proyecto para abrir un nuevo proyecto para abrir algún proyecto que ya se ha venido trabajando ¿no? utilizar una nueva plantilla para editar capas editar algunos objetos espaciales para poder visualizar algunas capas o paneles que hemos visto barras de herramientas también podemos ir a la parte de barras de herramientas y ahí podemos ir activando o desactivando las barras que no utilicemos también podemos ver la pestaña de capas la pestaña de configuración complementos plugins que hay que instalar muchas veces para visualizar algo en necesario ¿no? o hacer algún proceso para procesar datos vectoriales shapefiles geopackage principalmente datos raster procesar datos raster ¿sí? imágenes satelitales y otros ¿no? base de datos para el tema de web para el tema de mallas algunos procesos y también si queremos ver la ayuda algunas de estas barras de herramientas ya te van a venir activas algunas no y las que no pues vamos a ir aprendiéndolas a activar si son necesarias ¿ya? ok con esto ya podemos iniciar nuestro proyecto nuevo normalmente te va a reconocer un sistema de referencia que en este caso es EPSG 4326 que es WGS84 que podemos trabajarlo para todo el mundo ¿no? también es importante que conozcan la parte de allí ¿sí? en la parte de toda esta parte de estado que están las coordenadas está la escala está el amplificador está la rotación si queremos rotar nuestro mapa y está el sistema de referencia que esto es lo más importante que sistemas de referencia vamos a utilizar posteriormente ya vamos a trabajar con esto simplemente para visualizar la interfaz de nuestro software y algo también muy valioso en QGIS es esto de aquí que pueden ver donde dice escribe para localizar o también puedes presionar control K y si tienes una gran cantidad de información dentro de tus capas con control K pues vas a poder encontrar específicamente algo dentro de la plataforma dentro de tus capas posteriormente lo podríamos utilizar como pueden visualizar tenemos toda la información ¿sí? tenemos toda la información de nuestro QGIS ¿ya? con esto ya hemos dado inicio a este primer curso a esta primera clase espero que hayas aprendido sobre qué son los mapas la cartografía ahora QGIS la interfaz y si tienes alguna duda o consulta sobre esto específico no olvides dejarlo ahí abajo en los comentarios quiero que comentes quiero que comentes y cierres esta sesión con un comentario ¿sí? con un comentario diciendo ¿qué te pareció la sesión? si te gustó la sesión aprendiste algo más sobre los mapas sobre la cartografía sobre QGIS ya sabes cómo descargar también comenta si ya tienes instalado y qué versión has instalado de QGIS ¿ya? ahí abajo en los comentarios nos vemos ya en la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!